Quiero vaciarme la vida llenándola toda Quiero escapar de las horas de cada momento Quiero perderme tus brazos formando mis ansias No estás y yo me quedo sola No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás y me ahogo en esta ausencia sin mirar Amado mío Amado mío tú El fuego que me consume La presa que me analiza El agua que me da vida Amado mío yo La presa de la angolía Muriéndome día a día Guardiéndome mi agonía Busco tu risa en mi mente sintiendo de cerca De mi vida la gente que pasa Pregunto en silencio Por qué quiero perderme tus brazos formando mis ansias No estás y yo me quedo sola Tú estás y ya no sé qué hacer Tú estás y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío Amado mío tú El fuego que me consume La presa que me acaricia El agua que me da vida Amado mío yo La triste melancolía Muriéndome día a día Muriéndome día a día Muriéndome de mi agonía Amado mío Amado mío Amado mío Quiero perderme en los brazos llenándome toda Ay, de ti Amado mío Amado mío Amado mío Ay, de ti Amado mío Amado mío Sin ti no sé qué hacer Amado mío Amado mío Busco tu cuerpo en tu vida Y tú no estás Amado mío Amado mío Amado mío ¡Gracias!